Música 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 Hay una intervención del gobierno que es un expediente que han construido las autoridades por orden de la gobernadora ¿Se acuerda el gobierno de su detención? Claro que sí, sabemos que tenemos acuerdos con ellos que no han cumplido y ante la falta de voluntad de cumplir, lo que viene es la represión. ¿Qué trae eso como consecuencia? Estallidos sociales que van a venir debido a su política económica y con la represión no hace más que hacer más grande la bomba y más corta la media. Si le ponen medidas de cohesión, si le ponen medidas de cohesión, ¿a quién llegarán ustedes? Medidas de cohesión, primero, quienes reclaman no tienen calidad, porque no tienen documentos. Y en segundo lugar, si ponen medidas de cohesión, las organizaciones de Cibao harán lo que saben hacer y es coger la calle. Si los degrinos son del Estado, ¿le da derecho a ustedes ocuparlos también? Bueno, lo que pasa es que cuando llegamos estaba ocupado y nadie dijo nada, porque quería coger un jefe fiscal que era quien ostentaba esos terrenos. ¿Quién era el jefe fiscal? Sabemos que era José, nos dijo quien lo ocupaba, que era Juan Tavera. Entonces, además, ahí se hicieron una tala de árboles que no se podían hacer si no era con la complicidad del medio ambiente. Por ahí pasa una cloaca de la urbanización que es con la complicidad del medio ambiente y de eso el medio ambiente no se da cuenta. Ustedes son de esta provincia, ¿verdad? Supuestamente el Ministerio Público es independiente, pero da pena decirlo que caminamos, marchamos, exigiendo un Ministerio Público independiente y este Ministerio Público de San Francisco de Macorís recibiendo órdenes del poder político del PRM en esta provincia. La Coalición de Organizaciones Sociales Populares del Cibao es una organización que defendemos nuestra gente con uñas y dientes. No vamos a permitir que el Ministerio Público, en complicidad con el poder político, vengan a humillar y amatristar a nuestros militares. Todos sabemos que esos terrenos son del Estado. El AMPA no tiene facultad ni tiene un documento que lo acredita como dueño de esos terrenos. O sea que yo no entiendo cómo el Ministerio Público solicita una orden de arresto contra esos 10 compañeros sin tener una base que la sostenga. Entonces llamamos a las autoridades del Ministerio Público y al poder político del PRM en San Francisco de Macorís que se olvide de eso, que no nos van a intimidar, que nosotros vamos a defender a esos compañeros por la forma legal. Si no se resuelve por la forma legal, ellos saben cómo nosotros resolver la situación con protesta contundente. Se está llamando a una huelga para el día 13 de noviembre en el Cibao. Y ellos comenzaron a utilizar su maquinaria para salir a hacer el expediente falso por muchos compañeros de la 14 provincia de Cibao. Y nosotros no tenemos miedo. Los mismos convocantes que estamos convocando para el 13 de noviembre somos los mismos que le hicimos la huelga y la protesta al gobierno anterior del PND. Ustedes verán en los próximos días cómo van a salir comunicados de parte del gobierno llamando y diciendo que esa huelga es política la que viene. Eso no es política. Política le va a dar el pueblo ese 13 de noviembre cuando se lanza a la calle a exigir el derecho que tiene y en contra de este gobierno indolente. Además, exigimos la pronta libertad de José Mercado que el único defecto que ha tenido José Mercado es estar al lado de los pobres y pedimos libertad pura y simple. Si no, nosotros sabemos cómo ponerlo en libertad. Muchas gracias. Dirigentes del colectivo y de las organizaciones populares de San Francisco de Mamorito todavía presos. Sí, es lamentable que en un sistema de justicia y quienes son los garantes de los derechos de los ciudadanos como es el Ministerio Público sea precisamente quien violente los derechos de los ciudadanos. En el caso de este grupo de ciudadanos, altamente conocido, encabezado por José Mercado, Daisy, Alfredo, María, un conjunto de compañeros valiosos, que el único delito que han cometido es acompañar el legítimo derecho a las luchas que tienen las comunidades para vivir dignamente. Es lamentable que el sistema de justicia no responda al interés de la población. Que sean ellos los que propicen las violaciones a los derechos, las detenciones ilegales a ciudadanos y a ciudadanas, no solamente a los dirigentes populares, sino a la ciudadanía en sentido general. Y si eso es a las personas altamente conocidas, por lo cual genera esta situación, es por eso entonces la razón para que se justifica que esta población se revele a un Estado que no responde a garantizar los derechos de los ciudadanos. Y nosotros reiteramos que lo que procede en estos momentos, porque su acusación no tiene los méritos para mantener a ningún ciudadano preso, a ninguno, ni en los casos de los compañeros, ni en otros casos, si no es por una razón esencialmente política por lo que los compañeros están presos. Es una persecución de carácter política, no jurídica. Es antijurídico lo que está pasando hoy en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Y aspiramos que tengan jueces que puedan ponerse la toga y el dirrete y respetar los derechos de los ciudadanos y poner puro y simple en libertad a los compañeros en el día de hoy. La coalición de organizaciones sociales populares de Cibao estaremos acá, aunque sea mil veces, para el apoyo del señor José Mercado y los nueve compañeros que están presos. No vamos a permitir que el poder político en la cabeza que recibe hoy el Ministerio Público de San Francisco de Macorís esté maltratando y querer humillar a nuestros cuadros populares, principalmente de San Francisco de Macorís. Los grupos sociales estamos esperando que se resuelva esta situación por la vía legal. Nosotros tenemos métodos contundentes si piensan dejarlo preso. José Mercado, el único defecto que tiene siempre está al lado de los pobres y por esa razón el sistema lo maltrata. No entendemos si tenemos un Ministerio Público independiente, como dicen, este Ministerio Público de San Francisco de Macorís esté recibiendo orden del poder político del PRM en esta provincia. Nosotros como grupos sociales estaremos en las calles exigiendo la libertad de los compañeros. Lo estamos haciendo hoy por la vía de la ley y si no se resuelve por la vía de la ley nosotros sabemos cómo coger la caña para decirle la libertad a estos compañeros que son inocentes y no vamos a permitir que sean maltratados.